La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y entre muchas que por todo Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Todo me al final traje Y ignorar como dolía Vas a verme controlado No tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe No sé que merecías Amor es como tú Solo se vive en una Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Y nuevamente La antología Norteña Teña Oh cariño Toda una vida traté De implorar como dolía Vas a verme controlado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe Perdón si no te supe No sé que merecías Amor es como tú Y si es dolor, te viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!